El director del Servicio Nacional de Salud aseguró este viernes que las autoridades han reservado áreas específicas en algunos hospitales para el manejo de los casos de cólera. En nuestra República estamos preparados para atender cualquier caso que llegue a nuestros hospitales y le puedo decir que el Ministerio está haciendo una labor de intervención muy importante en todo lo que son estos espacios donde se han detectado algunos casos. Mario Lama hizo un llamado a la población para que tome las medidas de prevención ante la enfermedad luego de entregar equipos en el Hospital Salvador B. Gautier que eran requeridos hace más de 30 años. Lo que viene a fortalecer los servicios de salud, lo que viene a fortalecer la calidad de los servicios de salud. Ningún centro de salud en este momento tiene la cantidad de equipos que se le ha donado al Departamento de Urología. Los demás equipos es de última generación. Con eso les quiero decir todo, eso le va a permitir al personal trabajar en otra dimensión. A través del SNS el gobierno ha invertido 310 millones de pesos en el centro de salud desde agosto del 2020 hasta la fecha. Sin embargo, Mario Lama reconoce que aún faltan muchas intervenciones para que pueda ser un hospital modelo. Para Telenoticias, Paola Baez.